Me informan que ya estamos grabando, que este debate ya se ha reflejado en la antena. Claro, es que has sido feísimo. Ha dicho el técnico de sonido, ¿cómo lo quieres? Dirigiéndose a mí. Sí, ¿cómo quieres el inicio del programa? ¿Cómo lo quieres? ¿A quién ha hablado? ¿Al presentador de mayor edad? Las dos vocales esas que tienes ahí en ¿quieres? Me las cambias de orden. No te pido mucho. ¿Cómo lo queréis? Pero esto es como el Parlamento, tío, cuando lo constituyeron. Pues va de ejemplo, me lo has puesto. ¿Quién pusieron? ¿Entonces el Parlamento? A ver, habla. Entonces, ¿qué pusieron de presidente interino, provisional, al de mayor edad, Vajin Klan? Oh, me encantó ese hombre. Muy fan de ese hombre. Sí, sí, por supuesto. Madre mía. Entonces, eso ha sido lo que ha pasado. No te lo tomes mal y tal. Nada, ellos los pequeños gestos son poderosos. Simplemente voy avisando a la gente. A lo mejor te has equivocado. El programa este parecía que tenía un presentador y un colaborador. No, ha sido un error bastante común. No, tiene un presentador y un copresentador. Ah, claro. Sí, pues puede ser cualquiera de los dos, tú. Yo soy presentador. Claro, es que copresentador es lo mismo. Bueno, bueno. Ah, no. ¿Qué decir? Si lo dices como segunda opción, ¿sabes? Tú no dices, tiene copresentador y presentador. No quiero entrar aquí, no quiero entrar aquí porque nos vamos a hacer daño. Yo te quiero. Bueno. No, no me gusta, no me gusta. Te quiero, te quiero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, tío, para lo que podía ser. Muy bien, sí, sí. Vale, vale. Podría estar mucho peor y también mucho mejor. El mejor te has estancado, ¿eh? Eso es una ciénaga. Bueno. Pues sí, no. Un poquito sí, no tiene nada. Es ese pelo estancado. Ya, ya. Pero bien, bien, con muchas ganas. El público me parece fantástico. Luego lo comprobaremos. A veces, pues, decepciona. Sí, a veces estéticamente está bien, pero luego ráscalo un poco y es latón. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero yo creo que no va a pasar, así que cuando quieras empezamos. Vale, pues te voy a contar cuando empecemos una anécdota sobre Juego de Tronos. Hombre. ¿Te acuerdas que acabó...? ¿Vas a hacer un spoiler? ¿Qué os pasa? No. ¿Que no qué? No hagas spoilers, hombre. A ver, a ver, ¿qué le pasa? Uy, 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 uy. El programa no arranca. A ver, ¿qué te pasa? Hay, suspicado. ¿Qué manía con los spoilers? ¿Quién ha dicho spoiler? ¿Qué polla de spoiler? He dicho una anécdota sobre Juego de Tronos. Todos los días con Juego de Tronos. Una anécdota he dicho que hay que venir a la radio a escuchar. Por cierto, por cierto. ¿Cómo te llamas? Dani. Yo te he visto en Juego de Tronos a ti también, ¿eh? Es de la guardia de la noche. Sí, sí, sí. Sería muerto, pues. Hombre, no, 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 no. Primera, vamos a hacer una cosa, Dani. Vamos a escuchar a los que hacen el programa. Sí. Y luego vamos a valorar a posteriori si lo que han dicho no se ofende. ¿Vale? Vale, vale. ¿Vamos de acuerdo? No de acuerdo. ¿Podemos empezar el programa como personas? Oye, relativízalo porque te lo ha dicho el copresentador. Venga, vamos a empezar. La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Bonafuente y Berto Romero. ¡Gracias, amigos! ¡Patatas! ¡Patatas, pancha y la nueva! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Ya, ya, ya. Gracias a todos por venir. Maravilloso. Bienvenidos a los mediodías de la SER. Sí. Un programa... ¿Has presentado? Sí. Oye, mira, te voy a contar... ¿Ya está? ¿Ya has presentado? No, los mediodías de la SER... Pero hasta ahora, ¿qué era esto? No, no, no. Es que se nos va el programa en presentarlo. Sí. Hay más pan que chorizo, ¿no? Hay más pan que queso, ¿no? Hombre, tío. Bueno, oye, antes de que empieces tú... Voy a empezar yo. No, no, en serio. Es que si no... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Sí, sí. No es una prepotencia. Este tipo de excusas no se puede empezar a usar ya. Es que se me va a olvidar, se me escapa la orina. No, en serio, en serio. No, a mí no se me escapa la orina. Bueno, pero que ya. Es un abanico de excusas nuevas que se puede empezar a usar. No, de verdad. Es que lo he grabado. Lo he grabado esta mañana y lo he mandado en calidad de urgencia. ¿Documento caliente? Sí, documento caliente. ¿Hot document? Hot document. Hot document. Exacto. ¿Sabéis que os hablo muy a menudo de que por mi casa pasa el chatarrero? Sí. Vale, pues documento caliente de hoy. Hola, buenos días. Espera. ¿Ves? Es un infierno. Ya ha llegado el chatarrero. Esta es la grabación diaria del chatarrero que pasa por mi calle. Estoy viendo el camión. Está vacío. Él también debería ya ser consciente de que aquí no hay chatarra. Aquí no hay chatarra. Si va vacío, ¿por qué pasa? Bueno, entonces es diario. Lo digo porque alguien ha comentado, hombre, andré, exagera. No os pongo la grabación diaria. Aunque podría hacer un blog solo de esto. Pero esto es así. Es en la calle donde en potencia, potencialmente, hay más chatarra de la Comunidad de Madrid. El camión da la vuelta en una pequeña rotondita que hay aquí y ya baja otra vez. Esta es la rutina diaria. ¿Lo ves? Chatarrero, sí. Sí, sí, chatarrero. Chatarrero, oiga. ¡Aquí no hay chatarra! Cazocillo, sí, debía ser. Andé a una fuente, tranquilo y bien, para nadie sabe nada. Sí. Gracias. Adiós, adiós, compañero. Excelente documento. Excelente documento. Sí. ¿Y qué? Pues que con esta técnica de grabarte tú y contestarte tú, a lo mejor no te hace falta que nadie te compresente. Pues es planteármelo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, no, simplemente subrayaba. He llegado ya a la fase increpara al chatarrero, pero él no me ha escuchado. Entonces lo que ya me propongo en la próxima entrega es bajar a la calle. Lo que pasa es que son segundos de oro, o sea, todo pasa muy rápido. Y ya poder entrevistar al chatarrero. Tú sabrás lo que haces porque es tu barrio, es tu vida y es el chatarrero que a ti te compete. Es mi chatarrero. Pero yo lo que haría es montar en tu coche un sistema de megafonía. Sí, vale. Y a la que aparezca él, entonces sales tú detrás. ¡El vecino! ¡El vecino no tiene chatarra! Y entonces, entre los dos coches, uno delante del otro... ¡Eh, chatarrero! ¿Cómo que chatarrero? ¿Quién es usted? Váyase de mi propiedad. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso. Una batalla de megáfonos, ¿no? ¡Qué bueno, tío! También he pensado ponerme en mitad de la calle, estirarme en el asfalto para que no pueda avanzar. Pues seguramente te atropellará porque él va a la chatarra. A él lo orgánico no le importa. A él lo orgánico... O igual me consideras chatarra y me tira el camión, ¿no? ¡Chatarrero, personero! Y te hace un cubo, ¿no? Como en aquella peli en Top Secret, que metían a un tío que iba dentro de un coche, le hacían un cubo y entonces aparecía el cubo con dos paticas. Ya. Oye, a colación de esto que... Ah, no, no, sin a colación de esto. Te quería contarlo de... ¿Qué es a colación? ¿Qué significa? Bueno, pues como que... Está relacionado, ¿no? Que viene derivado, ¿no? Claro, como cuando cuelas algo, si tú haces un té... Esto sería a colación. Esto es la colación. A colaciones te lo cuelo. No lo sé. Ya, vale, vale. ¿Tengo pinta de lingüista? No, bueno, es que me gusta hablar bien. ¡Coño! Juego de Tronos. Sí. ¿Estáis al día, Juego de Tronos? Sí, hay gente que no ha visto el último. Se ha acabado. Bueno, ok. Bueno. ¿Tú conoces a mi suegro, Joaquín? Sí. Mi suegro Joaquín es una persona excelente. Es un tío muy guay. También podría salir el Juego de Tronos, ¿eh? Señor, hombre, señor de 85 años. Bueno, bueno, bueno. Ya podría ser, pues, el de la Guardia de la Noche, uno de los líderes, ¿no? Sí. De aquellos que envía cuervos. Bueno, sí, ¿no? O estos asesores que tienen los reyes, con su buena capa. Sí, un viejo. Podría ser de viejo. Un viejo, un viejo. Sí. Sí, de joven, no. Sí, de Bran el Tullido, no. No. De Bran el Tullido, no. Que, por cierto, me mola mucho. ¿Es Bran o Abraham? Bran. Ah, pues yo creí todo el capítulo que era Abraham, ¿eh? Pues... Bueno, no pasa nada tampoco. Le llaman Bran el Tullido y hay una casa de los Siete Reinos que son los Tulli. Ya. Y siempre he pensado, ¿por qué no llegan los Tulli y le digan, oye, Bran, es hora de que cambies de casa? Porque... A mí también me parece que no lo han hablado mucho entre ellos, ¿eh? No, es Tulli. Porque el apelativo de Bran, el Tullido. Pero en inglés es Bran the Broken. Me mola mucho. Bueno, es igual. Tampoco me interesa tanto la serie ni soy... Yo si fuera Abraham el Tullido, diría curraroslo un poco. Que no es Abraham, ¿eh? Ya, ya, pero yo llamo a Abraham. Vale. Curraroslo un poco. Vale, vale. Llamarme el Tres Ojos, algo Tullido, joder. Pero el Tres Ojos se puede llamar a cualquiera. Sí. Cuatro ojos. En realidad sería... Es verdad. Todos son Tres Ojos, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno, he hecho este breve mini chiste sobre el ano, que ya sabéis que siempre me gusta trabajarlo. Sí, hombre. Ya te conocemos. Me debo a mi público. Sí. La cosa es la siguiente. Mi suegro estaba en casa. Ha venido unos días a casa. Hasta aquí todo bien. Y entonces le decimos, llega la hora de... Tras la cena, los niños están durmiendo. Y mi mujer y yo le decimos, nos vamos a poner un capítulo de una serie. ¿Te importa? No, no, que va para nada. Entonces él le está allí y dice, yo la veo también. Entonces él no ha visto nunca Juego de Tronos, no ha visto ni un solo episodio de Juego de Tronos y le toca comerse el tres de la última temporada. ¿La guerra de la noche? ¿La guerra nocturna esta? Sí, es el capítulo donde hay toda la gran batalla, oscura, y ahí está todo Dios. O sea, es como una hora y pico de capítulo y ahí es una somanta de hostias en la noche, pero ahí hay zombies, ahí hay dragones, ahí hay un cipote, pero que no... Yo todo el rato pensaba, esto me acaba de entrar a este buffet con el estómago vacío. O sea, no sabía nada de este universo y de repente se está comiendo algo muy gordo. Y pensando, no veo bien. Bueno, claro, claro, claro. He perdido visión, me tengo que ir a revisar las gafas... Pero tú fíjate lo buena persona que es, que allí callado, ¿eh? Y pom-pom, se lo va comiendo y no hay a los diez minutos, joder, vaya serie me habéis puesto, o qué oscuro está esto, o madre mía, qué follón. No, no. Pam-pam, pam-pam, y yo todo el rato esperando, digo... O sea, si yo fuera él, yo haría un comentario. Ya puede ser por respeto a los de la casa, pero yo diría algo. Yo diría, pero ¿dónde sale aquí un...? ¿Cómo que salen muertos? Yo que sé, algo. Algo. Y a la hora así de episodio, o sea, que se había comido ya, pero desmembramientos, o sea, pero una puta locura lo que había visto ese hombre. Sí, sí, sí. Hay una escena en la que aparece Tyrion, Lannister. Sí, ¿eh? Y entonces mi Joaquín rompe su silencio y en el salón a oscuras, a oscuras total, porque entre que el capítulo era oscuro y vamos a apagar las luces y tal, se escucha su voz diciendo, ¡Ese enano es de Jaén! ¡Ese enano es de Jaén! ¡Ese enano es de Jaén! Yo me empiezo a mear de la risa, ¿no? Pero, hombre, Joaquín, ¿cómo que es de Jaén? Que sí que es de Jaén. Él es de Jaén. Sí, sí, sí. Digo, pero que es un actor inglés. Dice, pues ahora veraneado mucho allí porque yo lo tengo muy visto. ¿Lo tiene visto de Jaén? Eso dijo. Acabó el capítulo, se levantó y dijo, buenas noches, y se fue a su cama. Es el mejor comentario de Juego de Tronos. Yo creo que, si os parece spoiler, pues me dais caña ahora y me decís, porque a lo mejor afecta mucho a la trama, que el hombre lo tuviera por sus botellitas de aceite bueno allí en la habitación, ¿no? Sabiendo que es de Jaén, ya lo ves de otra manera, ¿eh? En serio, de verdad. Oye, ¿no has confirmado eso? Que el actor, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo. Peter Dinklage. ¿Peter Dinklage? Vamos a mirar eso en Wikipedia o algo, ¿no? Bueno, pues si alguien... Pasa los veranos en Jaén, me he metido la cabeza, ¿eh? Vale, si alguien del público lo quiere mirar, nosotros no consultamos internet. Vale, la gente es libre de hacerlo, ¿no? Sí, si alguien lo quiere consultar y si es de Jaén, pues que alguien diga... ¡Correcto, es de Jaén! Ya. Oye, hablando de Juego de Tronos sin spoilear... ¿Cómo? Espera, que alguien dice algo. ¿Sí? ¿Alguien quiere informar? Un momento, un momento. Tú eres de Jaén. ¡Atención! ¡Atención! Al ser esto la radio, te vamos a dar un micrófono... Estamos más cerca... Un poco gorroso, ¿eh? Pero ya lo irás entendiendo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy de Jaén. Soy de Jaén. Yo conozco al chico al que se refiere. Pero no es el actor. Realmente hay un chico, en plan, que es bastante famoso, por allí, por la provincia, que también es bajito. Ah, o sea, ¿hay otro señor con acosoroplasia o...? Es normal que se confunda. Yo también lo confundo mucho. ¿Pero se parecen? ¿Llevan el mismo peinado? No. Bueno. Bajito. Eso ya da... Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí antes de que alguien eleve una demanda. ¿Te parece bien? Me parece que corre esto. Muchas gracias. Oye, tema cerrado. Si te parece, solo para... ¿Qué? Yo lo sospeché. Ya, 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 ya. A lo mejor es... Yo, para cerrar el tema, si te parece, echo mano de una frase que, perdonad que no cite textualmente el autor, porque no me acuerdo, creo que es un escritor argentino, que dijo en su momento, los enanos tienen un sexto sentido. Cuando van por la calle, se reconocen entre ellos. Bueno, pues vamos a seguir. Aunque me quedo con ganas de hablar más cosas de Juego de Tronos. Ah, pues hablemos. Es el momento. La serie ha acabado. Una cosa. ¿Por qué no visten cómodos? Es decir, van armados, vestidos, niquelaos, con esas pieles, esos correajes y tal. Que yo entiendo que cuando están, porque cuando trabajan, ellos trabajan de hacer la guerra. Es su trabajo. Si como tú y yo vamos en camiseta, pues ellos eso. Pero cuando están en interiores, en interiores, con esas chimeneas grandes de ricos que tienen... Ahí apetece quitarse el peto, ¿no? Hombre, el peto y los guantes. ¿Tú te has puesto en una chimenea al calor del fuego con guantes? Eso es el baño María, se llama. Hostia. La papillot. Manos a la papillot, se llama. Eso es papillot. Y no ves ni una frente perlada de nada. Están ahí, además de muy puestos. Tú lo de Winter is Coming, que lo decían ya al principio de la serie, eso nunca te acabó de quedar claro. Pero el Winter no es Everywhere Winter. It's Coming Outdoor. Pero es un Winter... Me están entendiendo porque hay nivel inglés. People understand me. You know what I mean? People understand you. Pero que es un Winter... What's happening in the indoors? Que es un Winter fuerte, ¿eh? No, Winter fuerte, todo lo que quieras. Pero tú has visto eso cuando se ponen ese perro en el cuello. Los muertos están congelados y no se derriten, ¿eh? Van... Yo en tema muertos andantes no te puedo decir. Pero yo veo a Jon Snow, que no me extraña el carácter que tiene. Este tío está pasando calor. Este tío no va a gusto. Con la pelliza esa, ¿no? Hombre, tú le pones a Jon Snow un chándal bien cómodo. Tu camiseta ancha y te arregla la serie en dos capítulos. Ese tío está constreñido. Está agobiado. Ya, ya, ya. No me extraña, hombre. Podría ser eso. ¡Uh! Y al enano le hace falda la casaca. Le hace falda la casaca. Eso es que se me han hecho medidas. Pero que es una casaca que pensada en un señor de estatura estándar, digamos, hace como una especie de faldita corta. Es verdad. Pero a él parece una de las meninas, ¿eh? Es verdad. Bueno, está emparentado, está emparentado. Sí, sí, sí. Y el vino que bebe, que se mete las jaras de vino como el agua, ¿eh? No tiene estómago para tanto vino. No, no. Quiero decir, si buscamos, encontraremos, ¿eh? Bueno, vale. Pues yo por mí ya está, comentario sobre la serie. Vale. Luego el de la mano de hierro. Sí. ¿Os ha gustado, os ha gustado, ¿no? El de la mano de hierro. Ojo que está aquí el colega, como suerte es un spoiler. No destripo nada. Hay un señor... Al final acaba saliendo algo. Sí, al final acaba saliendo algo. Hay un señor con un brazo como de bronce. Sí. Es chulo, ¿eh? Sí, sí. Es chulo. Ya que no tienes brazo, al menos te pones uno de bronce. Sí, sí. ¿Cómo se desnuda? Porque hay una escena... Bueno, hay un momento que... Sí, sí. ¿Sabes? Le tiene que echar una mano cada noche. Claro. Hacen una elipsis. Ya, ya. Para no ver... ¿Me entiendes? Yo me fijo en esas cosas. Pues qué mal todo, ¿no? Qué mal todo. Bueno, ¿y por qué cuando les dan una buena hostia no les parten la boca? Siempre están las heriditas por los lados. Que no afean. Eso es de cine, ¿no? Esto es una convención de cine. Ya, porque cuando... Al enano le dieron una que le dejó una cicatriz. La cara la queda para siempre. Sí, pero muy bien puesta. Sí. Muy bien puesta. Tú vas a una guerra... La guerra es muy desordenada. Ya. La guerra no selecciona y dice, mira, te voy a dar una hostia, pero pon la cara así, ya que sales más, te voy a partir un poquito que nada, en tres capítulos se te cura. No, viene un garrulo, te saca el ojo. ¿Sabes lo que vi un reportaje por la tele que estaban hablando de localizaciones en España de Juego de Tronos? Y se veía una señora que le estaban haciendo entrevistas en la tele hablando de... Había ido de visita a un lugar donde habían rodado Juego de Tronos y era una iglesia. Y las declaraciones de ella que me encantaron fue, dice, aquí hay una iglesia, pero en verdad esto es un castillo. ¿Vale? ¿Lo entendemos o no? Sí, sí. O sea, en verdad, es decir, en la serie esto es un castillo. Pero aquí hay una iglesia ahora. Por desgracia ahora... Ah, vale, vale, vale. No hay lo que debe haber. Sí, sí, sí. Que es un castillo. Fíjate tú las putas cabezas, lo locas que están, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ya la ficción... Sí, sí. ...es más real para ti que la realidad. Joder. Y luego poco nos pasa. Poco nos pasa. Ya, ya, ya. Por lo mal que estamos, ¿no? Uf. Buah, nada. Hola, ¿cómo estáis? Estamos en Nadie Sabe Nada. ¿Qué tal? ¿Estás en casa? ¿Estás cocinando? ¿Estás con tu pareja? ¿Le has dicho hoy ya que le quieres? Venga, nunca es tarde. ¡Uh, guau, mamá! Eh... Es que... Es que vivo solo. Vivo solo. Guau, ¿le has dicho ya que le quieres? ¿Cómo ha reaccionado? Bien. Quizá es momento de pasar un poco más allá, ¿verdad? Es que vivo solo. Haced el amor en la cocina, mientras me escucháis. ¡Que vivo solo, cojones! Mi voz os marcará el ritmo. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. De repente el programa se convirtió en un espacio porno. Uy. El monitor del amor, ¿no? Bueno, venga. Vamos ya. El spinning escrotal. Sí. Hay una... Mira, ay. No quiero... No sé si me equivoco. Hay una pregunta que... ¿Tienes tres a la vez de la mano, por lo que sea? Sí. Vale. Para darme viento. Vale. Oye, un muchacho de Sollana, la población, que se llama Juan Carlos Vera. ¿Sabes que hay una población al lado que se llama Soy Enrique? No, no me interesa eso. Soy Enrique y Sollana. Lo que me interesa es confirmar... ¿Alguien ha pillado mi chiste? Sollana, sí. Que... Vale, ya está. Atención. Juan Carlos Vera es exactamente el mismo nombre que el mítico Oli, que en realidad es un nombre artístico que tiene... Pero pone cara de que no es verdad. ¿Eh? Oli. Pero es tu nombre. Bueno, en primer lugar, ¿por qué te haces llamar Oli si te llamas Juan Carlos Vera? Bueno, porque es un apodo que me pusieron en el colegio, de pequeño, por mi cabeza redondita. No nos cuentes tu vida. ¿Qué pretendes ocultar? Pero a ver, a ver. ¿Tú te llamas Juan Carlos Vera, no? Sí, se llama exactamente igual que yo. Juan Carlos Vera. Hostia, qué fuerte, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, relativamente fuerte. ¿Alguna vez había buscado esto por internet? No, no, nadie te ha preguntado esto, ¿eh? Un político del PP, un torero, y no sabía yo de este personaje, de Sollano. Yuno Sollana, sí. Sí, no sé si los de Sollana se llaman Sollanos. ¿Sabes que hay un sitio al lado que se llama Soy Enrique? Bueno, ¿te parece que hagamos...? ¿Te parece que hagamos la...? Él no lo había pillado antes. Lo tengo que repetir hasta que todos lo pilléis. Porque se ha quedado flasheado al escuchar su propio nombre. ¿Quieres que la lea él? Así hay un Juan Carlos Vera que lee como Juan Carlos Vera. Vale, es un acople. Un acople. Vale, pues Juan Carlos Vera, que soy yo. Ah, no eres tú. No eres tú. Si los vampiros tienen colmillos y las serpientes también, ¿por qué se dice que los vampiros muerden y las serpientes pican? Para diferenciarlos. ¿Por qué has escrito esta pregunta? ¿Qué tienes tú con la...? Yo no soy este tío, ¿eh? Oye, aprovechando que este tramo ha muerto, llevan unas camisetas de estos dos señores. ¡Hostia, hostia, hostia! Que pone público cárnico presente vivo. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué guay! Nos gusta mucho la camiseta. Que también son figurantes de Juego de Tronos, los dos, ¿no? Ah, veis... Perdona, ¿eh? Veo que como ya ha acabado la temporada, pues ahora están haciendo sus cositas. Contadnos algo sobre las camisetas. Hostia, tío. Bueno, pues somos un gran aficionado y como veníamos aquí, bueno, mira, la hicimos nosotros, trabajamos de esto. Y una para nosotros no, ¿no? Ya. Eh, hombre, si nos invitas otra vez podemos traerla. Ya. Bueno, ¿sabéis que André va a hecho camisetas de Samanté, eh? Sí. Las enseñamos aquí. Sí. Pero el de mitad ya lo ha hecho. ¿De qué? No. O sea, ha hecho L, es. De chico hay L, pero no hay M. Ya. Y yo le he dicho esta mañana, pero no hay de mitad, dice, lo siento, es que... Tienes cuerpo de mujer, te he dicho. Vea. Me gusta mucho la camiseta. ¿Tenéis un regalito? Ah, hombre. Hostia, tío. Mira el público, eso lo hay que rascar. Como es la gente, como es la gente. Me voy pa' acá. ¿De dónde sois, cárnicos? De Mostoles. De Mostoles, vale, perfecto. ¿Y pa' qué traéis nada si tenemos de todo? Qué tontos. Muchas gracias. Qué tontos son. Bueno, a ver, vamos a ver. También... Oye... Pero es fuera de temporada. ¿Fuera de temporada? Andreu, no tenemos que pedirle al público que no traigan regalos ya. No, 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 no. Es que a mí me está empezando a incomodar. No, pues... Una historia a lo mejor lo contamos luego. Vale. Ah, sí, pues cuéntalo ahora. Cuéntalo ahora, ¿no? Me da mucho la vuelta. No, pero no. A ver, el regalo viene porque nosotros echamos la solicitud para participar hace ya, pues al principio de la temporada. Hay que echar una solicitud para participar aquí. Sí, hay que escribir a internet. Y en internet la hecha. En el internet. Ah, los que no sois yo, tenéis que hacer algo para venir. Evidentemente, sí. Y entonces pensábamos que a lo mejor en unos meses nos van a invitar, temporada de Navidad, etcétera. Y como mi madre es maestra y estaba realizando una cosa que me llamó la atención porque no sabíamos todavía del engaño de Berto, que no es experto en frutos secos. Ah, mira. Bueno, bueno. Toma, toma. Pero sí soy copresentador. Claro, bueno. Pero es que los niños de mi madre prepararon un regalo con toda la ilusión al, pues el más grande experto de frutos secos. Mira, toma, toma, toma. Encima. Toma, toma, toma. Es un regalo que viene de otro país. A ver. O sea, mira, mira. O son... O... ¿Qué han hecho? O son con... Te cuesta definirlo, ¿no? Sí, me cuesta... A la vez me he emocionado y no sé muy bien lo que es. Por eso fuera de temporada. Claro, es un Belén. Por eso decía fuera de temporada. Es una figurita de Belén. Claro, es un... Hecho de cacahuetes. Es un Belén hecho con cacahuetes. Por niños italianos, ¿eh? Pues yo soy italiana y me iba a trabajar en Italia. Entonces viene de Italia. Pero bueno, todo esto... Mira. Es precioso. Mira, te digo una cosa, Berto. Pon una música... Es muy bonito y me hace mucho daño. Pon una música. A ver. Ven, Berto, ven aquí. Ven, Berto, ven, ven, ven. Le he pedido al técnico que ponga una música que pudiera subrayar este momento. Toma, este es para ti. Tú no has hecho llorar a niños. No. Puedes quedar tranquilo. Maravilloso. Lo voy a poner en mi pesebre el año que viene. El año que viene, no. Este año. ¿No? Ponlo cuando quieras. Vale, vale. Es tu pesebre. Y es tu vida. Si este regalo, hecho por niños italianos, como homenaje a lo que ellos en su cabeza y en su corazón, en su corazón, tienen como imagen tuya, no te hace recapacitar y volver a ser el referente del fruto seco mundial, tú no tienes corazón, tú tienes un anacardo ahí. ¿Cómo crees que funciona esto? O sea, yo de repente digo, soy el referente y ya lo soy. Sí, sí, sí. Vale, soy el referente. ¿Soy otra vez? ¿Recuperas tu cetro? No, no. Pero no, 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 no. No por mí. No por ti. No por vosotros. Que no tenéis ilusión ya y que sois unos cínicos. No, no. Lo hago por esos niños italianos. Que no conocemos de nada. Lo hago por esos niños italianos que no conocemos de nada, pero que ahora están llorando, mirando cáscaras vacías de cacahuetes. Sí. Y pensando, ¿quién nos robó a nuestro Dios? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado? ¿Lo puedes hacer en italiano para si ellos lo pueden escuchar? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿De abril? A la hora, a la hora. Estoy diciendo esto y hay una chica que ya ha sido con la mano. No, 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 no. No, por favor. Tú también eres italiana. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es en realidad? No, no, no. Sí, no es eso. No. Acabo de cagar con mi familia política, que es italiana. Con una metida de gamba, haciendo como tú, intentando hablar en italiano sin tener... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Bueno, lo pago en mis padres, Dios. Bueno, que no, que estaban de nuevo. ¿Quieres que te distorsionemos la voz, te pixelemos la cara? No, que va, que va, así fue delante de toda mi familia. ¿O puedes hablar tú así? Bueno, yo a mi familia. A ver, si me da mucho la risa no puedo hablar. Vale. Pues nada. Me pagan por eso, ¿sabes? No puedo evitarlo. Anda, ¿cómo estás? Va, va, que diga, hombre. Vamos bien, venga, a ver. Y si hago reír a alguien no puedo parar. Bueno, a ver, que estaba mi familia política italiana que vino a mi casa, en Coruña, nada, en Semana Santa, a ver a mi sobrinito. Y entonces yo no hablo nada de italiano y pues... Pero el acento un poco, ¿eh? No hablo nada de italiano. 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 Bueno, entonces, nada, yo empezaba con la broma. Que si, ay, qué rico está la comidini, que si la tontería. Muy bien, buena broma, me interesa. Espera, espera, espera. Andrés se acerca porque este es su tema. No, no, no. Ofender acentos es su mundo. Yo sé dónde está la comedia. Aquí hay comedia. No, entonces... Qué rica está la comidini, ¿no? Eso. Joder, qué intimidación. Nada, nada. ¿Y qué decían las... Tiene que estar tan... No, no, te pongo el micro más lejos. Es que si no, no se oye. No lo acercamos, en serio. Tienes una voz muy bonita. Entonces, gracias. Entonces, ay, qué sudo. ¿Qué decía la familia? Entonces, nada, pues me miraban diciendo, esta pobre mujer, pues hace aquí sus amagos. Pero bueno, nada ofensivo hasta que me voy a la zona de la alfombra. Estaba mi sobrino, mi hermana había puesto globos, primer cumpleaños, tal. Los globos, y empiezan, el globini, el globini. La pompa, el pompini, pompini, pompini. Se vino arriba, estaba arriba. Vio un filón ahí. Se levanta mi marido, Alberto. Súper rápido de la mesa. Buen gusto tienes. Sí, siempre. Se levanta mi... Ana, pompini en italiano es mamada. Deja de gritarlo en medio de... ¡Oh! ¡No! ¡Ana, bravo! ¡No! ¡Bravo! ¡No, imposible! ¡Ay! No hace falta añadir nada más. Una breve pausa y volvemos. Nadie sabe pompini. Nadie sabe nada. Recogemos puerta, venta, la bañera. ¡También en podcast! ¿Cómo estás? ¿Habéis acabado ya? ¿Estáis tomando un refrigerio después de la guerra sucia del amor? Seguimos aquí en Nadie sabe nada. Si queréis un segundo round, escuchad la voz de Berto. Ella os guiará hacia la pasión. Oiga, soy soltero. ¿Puedo hacer introducciones para la gente soltera? ¿Para mi mano? No sois mi target. ¿Algo de mano? No sois mi target. Bueno. Por cierto, tenemos aquí ya... Las tazas que nos han enviado los chicos que llevan la... Los cárnicos, ¿no? La camiseta de público cárnico. ¡Oh, pero qué chula! Una taza donde pone, aquí bebo Samanté. Aquí bebo Samanté y luego está, mira, aquí Berto. Sí. Y Andreu. ¿Hemos cogido la que le corresponde a cada uno? Las dos cajas eran iguales. Me han puesto bigote. ¿Cómo que no sé? Pone Berto y la tía pone Andrés. Ah, sí, sí, sí. Que no había visto. Oye. Payaso. No, payaso, no, amigo. Ahora... Que la estaba viendo por aquí. Vamos a despertarnos, ¿eh? Good morning, good morning. Uy, uy, uy. Que la veía... Ahora sí, hombre. Que la veía por ahí. La taza tiene dos caras. Y tiene la urna. Qué chula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Me gustan mucho las tazas. Muy bien. Y las uso mucho para beber. Claro. Público cárnico participativo con sus anécdotas, sus cosicas. Recuerdo que antes de la publicidad, Berto, igual ha pasado muy de soslayo el tema, ha recuperado su cetro de referente mundial de fruto seco. Ah, sí, sí. Como homenaje a unos niños italianos que hace ya un año igual ya son mayores, ¿eh? Bueno, en su momento... No sé a qué ritmo crecen en Italia, pero creo que más o menos va a... Muy rápido, muy rápido. Con la pasta, en los hidratos, mucho. Y nada, tenemos aquí unas figuritas, unos pesebres hechos de cacahuete que han enternecido a Berto y ahora ya vuelve a ser referente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahora de referente? Hombre, pues muy bien, la verdad. Influencer. Sí, sí, sí. Fruto sequencer. Sí. Fruto sequencer, influencer. Por cierto, que esto no lo hemos dicho y no tenemos por qué decirlo, pero ¿te acuerdas que hablamos de Fritravich? Sí. O Fritravich, nunca sé cómo es. Que yo dije que era... Fritravich es un poco ruso, ¿no? Fritravich, o Fritravich, que es una empresa de frutos secos y snacks. Sí. A la que yo siempre he dicho que está a la cabeza de la innovación. Sí. Y yo estoy a tope con su trabajo. Pues enviaron aquí cajas. Sí. A nadie sabe nada de Fritravich. Sí. Pero cajas, una puta locura. Y lo dices ahora que ya está la gente de otra semana, ¿no? ¡Eh! ¿Qué? Y sigue habiendo aquí cajas. ¿Qué me dices? Y cuando esta gente se va del público, se le dan productos de esta empresa. Que esto no es una empresa. Esto no es una empresa. Esto es... Una religión. Son ángeles, son ángeles. Ángeles salados, ¿no? Sí. Y se lo agradezco. Muy bien, muy bien. Gracias. Además dije yo, pero tenemos que decir algo porque esto es publicidad. No, no. Lo han enviado porque su corazón no les cabe dentro de la cáscara. ¡Uh! Míralo. ¡Uh! ¡Mamma mía! Ya está, ya está. Pero ahora le estamos haciendo publicidad, ¿no? No saques. Sí, ahora sí, ¿no? No saques más cosas. ¡No saques más cosas! Ya. ¡Oli! Pero no saques ya más cajas. Mío ya. Muchas gracias. Pues sí, es justo y honesto decir muchas gracias, Fritravich. Y te voy a tener regalito para hoy. Mira qué bien. Un aplauso. Vais de aquí con Cacahués. Gracias. Muchas gracias. Venga. Oye, hay un tema interesante que he visto ya en una prelectura, que si te parece... Ah, haces prelectura. Hago prelectura, sí. Has hecho una previsualización. Previsualización. Muy bien. Y es el siguiente. Andrés F8 de Twitter. Dice, vamos a ver. Tema Renfe y sus controles. Algo de misterio podría caber por darle un acierto de intensidad. No es misterioso, es hace pensar. Pues entonces igual es más Paolo Coello, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira cómo jalean. Es que cómo os gusta. Cómo os gusta vernos sufrir, ¿eh? Bueno, vale, pues venga, va. Pero es que no, no. Esta ahora es la pregunta. Luego hacemos Paolo Colleismo. Claro, es que se me junta todo. Dice, tema controles de Renfe. Te hacen pasar maletas, mochilas y bolsas para ver qué llevas, pero podrías guardar una recortada bajo el abrigo. Te hacen quitar el abrigo también. Hasta aquí la pregunta y se acabó. No, pero espera. Fuera. Espera que sigue. Fuch, fuch. Espérate. Atrás. 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 Todo correcto. Dice, pero en unas estaciones las hay y en otras no. Eso es verdad también. Sí. Entonces, él se pregunta, ¿sólo hay mala gente en los inicios de trayecto? ¿Es el inicio un final al revés? Esto te lo digo para que si quieres ya te pongo el calzador para entrar en nadie piensa nada. El objetivo de esta sección siempre ha sido que tú aprendas a hacerlo, no que yo me exhiba delante de ti como un pavo. Es que no me sé ni el título, sé decirlo bien. Es que no tiene título. Ah. Es Nadie Ayuda a Nada. Ah, sí. Nadie Ayuda a Nadie. Nadie Ayuda a Nadie. ¿Nadie Ayuda a Nadie o Nadie Ayuda a Nada? Creo que era... Nadie Ayuda a Nadie lo vamos a dejar. Vale, venga. Para que esté... Venga, llévala tú. Para que esté a gusto de los dos copresentadores. Llévala tú, llévala tú. Vale. Es el final... Samanté. Samanté para ti. Bueno, aquí también cabe, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cómo era la cosa? Es el trayecto... Mira, mira, es que no puedes retener ni la frase A, ni la frase de partida. Va, callaros, por favor, que me cuesta mucho. Ayúdame un poco. ¿No es el trayecto un final al revés? No. No es el inicio un final al revés. Yo creo que esta frase ya vale así, como Pablo Coellista. Pero no tiene un sentido, ¿no? No, que las otras que hacemos sí lo tienen. Bueno, tienen un falso sentido. Vamos a hacer un par y nos lo quitamos. Venga, hacemos un par. Venga, va. Uf, a ver. Es la taza, por ejemplo, ya que hay aquí una taza, ¿es la taza quien da forma al agua o es el agua quien da sentido a la taza o forma a la taza? Eres mejor que eso. Yo es que tampoco tengo... No todos mis días son buenos, ¿eh? Con el cuadro coellismo. Ya, ya. Voy para allá. Oye, y una cosa, una cosa. Uf, si me cortas ya. Si a ti esta sección no te gusta y a mí tampoco me entusiasma y no nos queda bien... Sí. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque no he visto a la gente. Oye, claro, pero la gente... Hacerla, hacerla, que mola veros hacerlo mal. Claro. Pues vale, pues... Le gusta el drama. Sí, bueno, la imperfección... Vamos a buscarnos drama. Tenemos que inventarnos drama. Tengo una, tengo una. Es que se me ha olvidado. No, no, espérate. Es fatal, es fatal. Es fatal. Yo, mira, te digo una cosa. Estoy hasta asustado de la capacidad negativa, la carga negativa que lleva esta sección. Ya, ya, ya. No, de verdad, ¿eh? A mí me cansa muchísimo. Yo estoy agotado ahora. Es que no me deja ni hacerla, ¿eh? Ya, ya, ya. Un bloqueo interior. Yo tengo que desbloquear esto, Berto. Tengo que desbloquearlo. Hay que hacer una... Tengo que hacer una buena y ya me lo quito. Es el bloqueo. ¿Bloquearse? ¿Bloquearse? No, es bloquearse. Es... Bloquearse, has dicho, ¿no? Bloquearse es empezar a abrirse. Es la... No, no, no. El paso... Lo previo. No, no, no. No, no. Bloquearse. No me sale, no. Me sale y ya está. Bloquearse no es un problema. A no ser... El problema eres tú. Bloquearse no es tu problema. No. Tú... Bloquearse no es tu problema. No, no. Tu problema es el bloqueo. Si es lo mismo. No, 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 no. Sí, es lo mismo. No sale, mira. No sale. No sale, no sale. Hoy no sale. Vale, ya de esta sección. Y ni que lo pidáis de rodillas... No, no vuelve más, eh. Se acabó. No, luego... Ya verás hoy por internet. Sí, por favor, hacedlo más. Me da igual a mi internet. Que reviente. Va, 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 va. No, se acabó. Hombre, va, va, venga. Oh, qué mal rato. Fuera de aquí, fuera. Venga, preguntas de los radio oyentes. Carlos Alberto desde Manila, Filipinas. Hombre, Manila, tío. Manila. ¿Dónde vas, Carlos Alberto? Con el mantón. Güey, eh. Está muy bien, eh. Está muy fino hoy, eh. Estás metiendo chistes buenos, buenos. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Si ustedes sobrevivieran al apocalipsis, ¿qué trabajo haríais? ¿Continuaríais con Nadie sabe nada? Sí, para nosotros. Sí. Claro. ¿Sabes? Sin público, sin regalos. ¿Qué sería esto? Los dos únicos supervivientes, ¿no? Y nosotros allí, ¿cuál es la supervivencia? Y los zombies diciendo, vamos a comer. Bueno, tío. Lasari, de Twitter. Cómo mola, eh. Uh, Lasari. Soy Lasari, ¿qué tal? Dice, Andréu Hiberto. ¿Qué pasa? ¿Qué os sale en vuestros Explora del Instagram? Es decir, la lupa. A mí cosas burlaras y manualidades ridículas. ¿Qué dices? Hashtag me pica la curiosidad. ¿Qué dices? No me estás escuchando, tío. Sí, pero no entiendo. Te entiendo las palabras, pero no juntas. Bueno, tú tienes una Explora en tu lupita de Instagram. O sea, en mi historial. ¿Qué sale en mi historial? ¿Lo que he buscado? ¿O lo que me propone? Lo que te propone. ¿Pero te propone cosas así? ¿Sí? Ah, yo no. Yo si veo que me propone cosas, yo digo, no, no. No, no. A mí no me tiene que proponer nada a nadie. Pero qué rancio eres. Ábrete, eh. No, no me da ganas. Ábrete al mundo, tío. No, que va. ¿Ah, no? Voy yo delante. Voy yo delante. A mí no me tiene que proponer nada. El burro va delante, el burro, ¿no? Puta inteligencia artificial esta. Pues a esta mujer le salen manualidades. Esto es el algoritmo, ¿no? Sí. Algoritmo de la noche. Algoritmo de la noche que ya sabe. Lleva tres, ¿eh? Lleva tres. Algoritmo de la noche. Sí, sí, sí. Cuatro y todo el público se pone de pie. Expulsión. No, el público se pone de pie y aplaude. Vale, vale. Al cuarto, ¿vale? Pero mira que los chistes malos no me acostuman a gustar, pero... Hoy sí, sí. Los juegos de palabras. Pero es que el algoritmo de la noche estaba bien. Está bien. Estaba bastante bien. Venga, al cuarto. No lo sé, Sari. Ya lo miraremos. Como no podemos tener móviles mientras hacemos el programa... Sí que podemos, ¿eh? Ya, pero no los podemos usar. Pero no nos interesa hacerlo. No, no. Y además te libera, tío. Qué bien. Un ratito sin móvil. Sí. ¡Oh! Venga, hombre, ya con el móvil. Yo a veces lo miro... Ya. O sea, yo a veces lo dejo en la estantería... Sí. Para no mirarlo. Sí. Y lo miro de lejos. Claro. Estoy mirando a la estantería a ver si se ilumina solo. Ya. Estoy enganchado a esa mierda, ¿eh? Ahora que digo móviles, quiero mandar un abrazo a mi madre que tiene... Porque es móvil, ¿no? Porque es móvil, sí. Yo la he visto y es verdad que se menea, ¿eh? Se menea. Y tiene... Sí, con mi madre no te metas, ¿eh? ¿Tu madre? Tu madre tiene una movilidad buenísima. Sí, sí. Uy, muy... Atlética. No, Atlética no, pero oye, muy buena movilidad. Que no es eso lo que quiero hablar. La movilidad de mi madre. Pues si se comenta en el barrio. ¿Tú has visto la madre, André? ¿Qué bien se mueve? Parece un ninja, ¿no? Tiene el sonido de llamada telefónico más escandaloso que puede dar el menú. No he entrado mucho ahí, pero es una alarma nuclear. Pero es por ejemplo... No, no, se despierta... ¡Bah! ¡Bah! Exacto. El otro día se despertó el perro. Que los perros, es muy curioso, porque el sonido ambiente, ellos mismos lo discriminan. Por ejemplo, tú estás viendo una película a tope de guerra, y el tío está durmiendo. Y el perro dice... Claro, el senano es de Jaén. El senano es de Jaén. Pero me tiene muy rayado esto. Pero de repente hay un sonido que él en su cabeza de perro dice... Este sí. Porque deben... Discriminar. Pero escuchan frecuencia de que tú no escuchas. Mejor hay algo muy agudo ahí. No, no, no. Y el perro hace... El de mi madre... No, el de mi madre, ya te digo yo, que estaba la casa. Y se oye... Una cosa terrible. Y digo, mamá, por favor, vas a despertar a todo lo que... Es que si no, no lo digo, hijo mío. Bueno, pues... Vale, nada. ¿Qué le dices a una madre? Pues no sé. Como la mía murió, ese problema se ha eliminado. ¡Oh, no! ¡Oh! Hombre, es verdad, es un problema que ya no tengo. Ya, es verdad. La gente no sabe si reír... Es que no entendéis esto. O sea, yo esto lo he dicho muchas veces. Yo no estoy contento de que mi madre muriera. Preferiría que estuviera viva. Pero hay cosas que son objetivamente mejores. Son así, sí, sí, sí. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando a veces venía y decía... Hostia, mi madre hoy me ha puesto la cabeza loca. Ya no. Preferiría que me ponía la cabeza loca que no. Sí, pero... Bueno, es verdad, es una constatación. Es que solo nos fijamos en lo malo. Es una constatación, es verdad. John McLean, desde Twitter. John McLean. Ajuna de Cristal, Bruce Willis... Ah, sí. Todos le amamos. Yipi Calle, hijo de puta. Ahora tengo una metralleta. Porque hay gente que dice que puede ver el futuro, pero nadie dice que pueda olerlo o palparlo. Bueno... Daría más juego, dice. Tú a lo mejor... No, yo a lo mejor... No, hombre. No, no, no. Pero, no, tú oles el futuro, Berto. Venga, va. O sea... ¿Perdona? No, es que... No, 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 no. Es que no te da vergüenza ya este chiste. Es que... Con lo que funciona, no. Pero tú mismo, tú mismo como cómico no dices... Hombre, por favor. Haré chistes de tu nariz hasta que me muera. Incluso desde el más allá... O hasta que me muera yo. Que a lo mejor me mato antes para que pares ya. Pesado, de los cojones. Eres un pesado. Estar en el más allá y haré chistes de... Oye, capaz que pido que me la corten y la metan en formol y te la regalen. Hostia, no. Bueno, eso me haría mucha ilusión. Eso... Oberto, es un bote. ¡Wow! ¡Qué asco! Si ya sabes que yo te quiero hacer otro regalo a ti cuando ya no esté. Sí, la funda de tu huevo. No... Para llevar una bolsa, para ir al... No sé si lo hemos contado, seguramente. Tenemos previsto y tenemos a un lado, Berto y yo, que el día que yo falte, dejaré... Porque esto hay que dejarlo apuntado. No sé, con una nota en el bolsillo. No, un testamento, ¿no? Bueno, pero el testamento va a posteriori del entierro, ¿no? Claro. Sí, normalmente se hace así. Hombre. Ejecutar tu testamento contigo vivo se considera de mala educación. Sí. ¿Esto es el nadie más allá, a lo mejor? Necronadie. Necronadie. Venga, vamos a hablar con la sección nueva. Necronadie, que ya estaba apuntando maneras. Quería abrirse paso. Y finalmente lo ha conseguido. Venga. Sí, sí. Yo la música la veo bien, ¿eh? Sí. Y la cadena ser un espacio de paz. Sí. Un espacio de descanso. Necronadie. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Bienvenidos a Necronadie. ¿Estáis todavía vivos? Feliz sábado. ¡Qué pena! Tenemos hablado entre Berto y yo... Es como el paraíso, ¿no? Mira. Gente desnuda. Paraíso es como una sala de espera, ¿no? Con pájaros. Con musiquita de esta. Tenemos hablado que el día que yo desaparezca, dejaré dado en herencia la piel de todo lo que serían, bueno, espero que no nos ofenda esto, mis testículos. Sí. Es que parecía broma antes, pero es que lo hemos hablado. Sí. Y como yo lo voy a hacer, porque cuando te mueres eso no lo usas, ¿no? Muy raro que tú llegues aún más allá y digas, enséñame los huevos. Debe ser una energía, ¿no? Sí. Una proyección de ti mismo. Entonces yo he dicho que mi piel, llevarla a un curtidor profesional, que le va a chocar, que le va a chocar. Pero han visto cosas peores. Y voy a hacerle una billetera a Berto, con sus iniciales. Ve repujadas. A mí no me dolerá, porque claro, yo ya no estoy. Y entonces, eso hay que llevarlo a un experto en marroquinería, ¿eh? Sí. No, no, en serio, en serio, en serio, marroquinería. Y entonces, esa misma cartera, ya curtida, se le da producto, se le da una cera. ¿Y qué conseguiremos con eso? Como el necronomicón. Sí. Que se ha hecho con piel humana. Claro. Y entonces, cuando lleve la cartera, yo siempre estaré al lado del corazón de Berto. Sí que serán mis huevos, pero... Es mi piel, es mi piel. Yo no discrimino piel, es mi piel. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Tú lo vas a hacer o no? Y sé que siempre nos hemos reído mucho con esto y siempre al terreno de la broma. Pero yo daría un vaso más y... ¿Me los corto ahora? No, no. Hombre. Hombre. No. No. No aplaudáis, no aplaudáis. No, no. No entiendo el aplauso, no entiendo. Vamos a seguir los tiempos, ¿no? No, que... ¿Cuál es el paso más allá? No, lo acabo de verdad. Que no se quede en broma. No, ¿verdad? Se deja dicho... Vale. ¿Tú me dejas tu nariz? Sí, pero no sé si lo de los huevos es más divertido, pero... Hombre. Tener la nariz en un bote en el salón, eso es jodido, ¿eh? Bueno, no, atendí en mi habitación. Es feo. Va a ser como tener ahí... La tendré guardada. Parecerá un hueso de pernil, un hueso de jamón de estos para el caldo. No, bueno, el cartílago con su piel, bien... Eso hay que llevarlo a un... A un este... ¿Cómo se llama? Un taxidermista. Un taxidermista, sí. Ya, pero... Se nos ha girado trabajo, ¿eh? Marriquinería, taxidermismo... Yo lo de la cartera sí que te lo compro, ¿eh? Vale, pues muy bien. Pues lo llevarías con muchísimo orgullo. Iría y lo enseñaría en los platos de tele, ¿eh? Sí. Claro. André. Claro. Este regalo... Hay algo de André que no visteis. Sí. Durante todos estos años de televisión, ha llegado el momento. Sí, ¿eh? Claro, tío. Eso desmitifica la muerte, prolonga la memoria de alguien... Todos son ventajas, ¿eh? Oh, wow, wow. Vale, te voy a poner eso así, como unos departamentos para las tarjetas. Porque... ¿Quieres también un bolsillito para monedas? Sí, ¿no? Y para el DNI, la ventanica esta del DNI, para que puedas sacar tu cara entre mis testículos. Venga, hecho, hecho, vale. Muy bien. ¡Ay! Mira, ya tengo un sueño, ¿no? Ya tengo un objetivo en la vida. Bueno, venga, va. ¿Qué pasa? Qué violento, ¿no? Sería un poquito violento. No, pues si no lo dices, no... No, no pasará nada. Venga, seguimos con más preguntas en el Nadie Sabe Nada. Javier Boira, de Frankfurt. Hostia, Manila. Frankfurt. ¿Qué te pasa? Te has quedado perlao, ¿no? ¿Eh? Yo por mí ya estoy hoy. Te has quedado... Se te ha salido la cadena, ¿no? Hostia, qué calor. Ay. Ay, qué gracia me ha hecho eso. Sí, hombre, sí. Dice, mira, Javier Boira, de Frankfurt. En alemán, en la palabra boda se dice Hochzeit, Hochzeit. Bueno, que su traducción literal... Seguro que se pronuncia así. Hochzeit. 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 Que su traducción literal es tiempo álgido. Ah, mira, qué bonito. ¿Están avisando que después todo ya va a ser una mierda y son un avanzados del idioma? No, hombre. Sí, probablemente. Los alemanes son muy de pensar las cosas. Bueno, pero te puedes quedar ahí en lo álgido, ¿no? Pues que en lo álgido, sí. Solo hay que ver un matrimonio de 15 años casado. Están... Tienen unos brillos en los ojos. Es exactamente el tiempo que llevamos mi mujer y yo, ¿eh? Pues mira, se te nota. Sí, sí. ¿Verdad que se me nota la mirada? Casados no. Bueno, no, casados no, pero a la práctica lo mismo. A ver, a ver tu mirada. Mira. ¿Veo brillo? ¿Veo estupor también? ¿Puede ser que veas estupor? Sí, hombre. ¿Veo... ¿Veo intensidad? Y veo también que te quedan bajo las gafas. Juan Orpes Salnas, desde Twitter. Ya está, me entra. No hay preguntas. No caben más preguntas. Vale, bueno. Está ya el vaso lleno. Sí, la enuncio. Dice, ¿y si no tengo dudas existenciales? ¿Qué me pasa? Si... La duda... No, no, no. Me la juego, me la juego. La duda... No... No es que exista. Que no. Es que la existencia es duda. Oye, Andreu... No, 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 no. Andreu... No, no, mira, no. Me voy a mi casa. Ya, espera, espera. Ya nos vamos. Espera, Oli, que parece que esté aparcando un avión. Vámonos. Está así. Está así. Andreu, una última cosa. Con el brazo levantado. Una última cosa. Cuando te compras una chaqueta, que es algo muy personal, siempre te la pruebas antes. Ya que una cartera es algo como que... Sí. Podría comprobar un poquito el tejido antes. Sí. Te voy a hacer una simulación, una maqueta, con piel de vaca. Y si te gusta, es tuya. Muy bien, pues quedamos así. Hasta la semana que viene aquí en Nadie Sabe Nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!